Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar a hacer este corazón candado con su llave. Le podéis dar una parte a vuestra pareja, a vuestro mejor amigo o amiga y la otra que darosla a vosotros. Es muy bonito y se hace muy fácil. Vamos a necesitar muy pocas gomas, vamos a necesitar el telar en esta posición, en posición de flecha y un ganchito. Yo lo voy a hacer con gomitas rojas y gomitas doradas. Si no tenéis dorada lo podéis hacer con el color que queráis. Es muy fácil, como he dicho, vamos a empezar. La llave se hace toda con dobles vueltas. Cogemos una gomita dorada en mi caso, la doy doble vuelta y la pongo del primero del medio al primero de la derecha. Cojo otra gomita dorada, la doy doble vuelta y la pongo del primero al segundo de la derecha. Cojo otra gomita, la doy vuelta y la pongo del segundo al tercero de la derecha. Y por el lado otro lo mismo, por el lado izquierdo. Cojo una gomita, la doy doble vuelta y la pongo del primero del medio al primero de la izquierda. Otra gomita, doble vuelta del primero de la izquierda al segundo de la izquierda. Y otra gomita, doble vuelta del segundo de la izquierda al tercero. Y ahora vamos a cerrar aquí. Cogemos otra gomita dorada, la damos doble vuelta y la ponemos del tercero de la derecha al cuarto del medio. Y otra gomita dorada más, doble vuelta y la ponemos del tercero de la izquierda al cuarto del medio. Aquí al centro no vamos a poner nada para que nos quede el agujerito de la llave. Vamos a seguir haciendo el palito de la llave. Para ello vamos a necesitar seis gomitas doradas, dadas doble vuelta. Damos doble vuelta y ponemos una del cuarto al quinto del medio. Otra gomita dorada, damos doble vuelta y ponemos del quinto al sexto. Otra gomita más, damos doble vuelta del sexto al séptimo. Otra más, doble vuelta del séptimo al octavo. Otra más, doble vuelta del octavo al noveno. Y otra gomita más, dada doble vuelta del noveno al décimo. Y ya tendríamos seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora vamos a hacer esto de la llave, esto y esto. Para eso solo vamos a necesitar el ganchito. Cogemos una gomita dorada o del color que estéis haciendo vuestra llave, la damos cuatro vueltas en nuestro ganchillo. Dos, tres y cuatro. Ahí. Cogemos otra gomita, la damos doble vuelta en nuestros dedos y pasamos. Uy, se ha roto. A ver, otra gomita, damos doble vuelta y la pasamos por el medio de esta, la que le acabamos de dar cuatro vueltas. Cuando lo tengamos, enganchamos y nos irá quedando, a ver, se me ha soltado una gomita. Ahí, ahora sí. Nos irá quedando esto así, cogemos otra más, le damos doble vuelta y pasamos por el medio de estas. Ahí. Cuando lo tengamos, enganchamos, así. Y esto lo vamos a colocar aquí en el último que hemos puesto gomitas, en el décimo del medio. Abrimos con el ganchito y lo colocamos ahí. A ver. A ver si lo he colocado bien. No, se me ha soltado, a ver. Que las coge otra vez. Hay que meter dos por arriba y dos por abajo, pero se me suelta. Ahora, a ver. Abrimos bien, que nos quede ahí el agujerito, porque si no os pasará lo mismo que a mí. Y metemos en el décimo del medio. Ahí, ahora sí. Y esto lo ponemos para el lado izquierdo, así. Y vamos a hacer la otra, la más pequeñita. Lo mismo, cogemos una gomita dorada, la damos cuatro vueltas en nuestro ganchito, cuatro, así. Y cogemos otra gomita dorada, damos doble vuelta y pasamos esta gomita al centro. Así, con cuidado. Y enganchamos el otro extremo. Vale. Y esto lo vamos a colocar, esta la hemos puesto en el décimo, la tenemos que colocar en el octavo. Dos más para arriba. Aquí, aquí. En el octavo del medio. Abrimos bien y, a ver. Abrimos y la colocamos aquí. En el octavo del medio. A ver, con mucho cuidadito. Y esto lo ponemos para el mismo lado que está la otra. Vale. Y ya tendríamos nuestra llave hecha. Vale. Ahora vamos a empezar a enlazarla. Es muy fácil, suele ir cogiendo las gomitas de abajo y pasarlas para arriba. Vale. Empezamos por aquí, apartamos todas estas, cogemos las dos de abajo, las sacamos con cuidado y las subimos al de arriba. Cogemos las dos siguientes, las dos siguientes. Bajamos estas de aquí para que nos quede sitio para las demás. Sacamos y el de arriba. Vale. Ahora vamos a apartar estas. Cogemos las dos que tenemos abajo, sacamos, con cuidado que están aquí prietas. Estiramos así un poquito a poco para dar un poquito la goma de sí y metemos ahí. Y para quitar la tensión hacemos así en círculos y ya se ponen bien las gomitas. Seguimos cogiendo las de abajo, las sacamos con cuidado y al de arriba. Cogemos las de abajo, las sacamos y al de arriba. Y cogemos las de abajo, las sacamos y al de arriba. Y al llegar aquí vamos a coger las dos primeras que tenemos que son las que van al lado izquierdo. Las cogemos por el medio, las sacamos y las llevamos a su sitio, al lado izquierdo. Al tercero del lado izquierdo. Y cogemos las otras dos que tenemos abajo, que son las que van al lado derecho, las sacamos y las llevamos al lado derecho. Ahí. Vale. Continuamos por aquí, por este lado mismamente. Cogemos las dos de abajo y las ponemos en el de arriba. Y cogemos las de abajo y las ponemos en el de arriba. Vale. Ahora vamos a coger por aquí, por el medio de estas y vamos a coger esta, que es la que va al primero del medio. La cogemos, la sacamos con mucho cuidado y la ponemos en el primero del medio y hacemos también lo mismo en este lado. Metemos por aquí, cogemos las dos de abajo, sacamos y las colocamos en el de arriba. Si se os queda tenso, ya sabéis, hacéis así en circulitos y se ponen bien. Metemos por aquí, sacamos y la colocamos en el de arriba. Y cogemos esta última, que es la que va al primero del medio, la sacamos y la colocamos en el primero del medio. Y ya tendríamos hecha nuestra llave. Ahora vamos a sacarla. Para sacarla, cogemos una gomita dorada, o del color que lo estáis haciendo, metemos por el medio de todas estas en el primero del medio, sacamos el ganchito por aquí y cogemos la gomita para pasarla por el centro de todas. Cuando la tengamos, enganchamos. Uy, se ha soltado. A ver. Ahora, enganchamos la otra parte y anudamos. Para anudar, ya sabéis, metemos la primera por dentro de la segunda. Abrimos y pasamos. Y estiramos bien para que se nos quede un hulo fuerte y que no se nos suelte nuestra llave. Ahí. Y ya podemos sacar la llave. Vamos a empezar con la parte de atrás del ganchito mejor. Sacando esta del primero del medio. La sacáis con cuidado, que no se nos rompa ninguna gomita. La sacamos así. Vamos sacando poquito a poco de un lado y del otro. Así. Y ahora quitamos el palito. poco a poco. Así. Así. Y así. Vale. Y ya tendríamos hecha nuestra llave. Abrimos aquí para que se quede el circulito. Y ya tendremos hecha la llave del candado corazón. Ahora vamos a empezar a hacer nuestro corazón. Y vamos a empezar haciendo esto de aquí arriba. Para ello vamos a necesitar toda esta fila del telar. La fila de la derecha o de la izquierda, da igual. Vale. Vamos a empezar cogiendo una gomita dorada y la ponéis normal, sin doble vuelta, del primero al segundo de la derecha. Y ahora sí, vamos a empezar todo dobles vueltas. Cogemos una gomita, doble vuelta, del segundo al tercero. Otra gomita, doble vuelta, del tercero al cuarto. Otra más. Doble vuelta, del cuarto al quinto. Así, hasta abajo. Hasta el final. Otra gomita, doble vuelta, del quinto al sexto. Otra. Doble vuelta, del sexto al séptimo. Otra gomita, doble vuelta. Uy. Se ha partido esta. Así. Del séptimo al octavo. Otra gomita, doble vuelta, del octavo al noveno. Otra más. Doble vuelta, del noveno al décimo. Otra doble vuelta, del diez al once. Otra doble vuelta, del once al doce. Y otra doble vuelta, del doce al trece. Hasta llegar al final del telar. ¿Vale? Todo cubierto. Y aquí en el último, en el último de todos, vamos a coger una gomita y la vamos a dar solo una vuelta. La metemos, giramos y volvemos a meter. Que quede ahí dada una vuelta. Y ahora tendremos que enlazar todo hacia arriba. Empezamos. Metemos por aquí, apartamos esta gomita a la que le hemos dado solo una vuelta. Cuidado de que no se os salga. Cogeis la de abajo y la ponéis en el de arriba con cuidado. Así. Y cerremos así hasta arriba. Metemos por aquí, cogemos las de abajo, las sacamos y en el de arriba. Así. Todo el tiempo. Hacerlo con cuidado. Que no se os parta ninguna gomita. Sacamos. A ver. De los dos lados y al de arriba. Seguimos. Vamos por aquí, sacamos y al de arriba. Aquí, sacamos y al de arriba. Por aquí, sacamos, estiramos y al de arriba. Así. Seguimos todas de arriba. Siempre cogiéndolas de abajo, sacándolas y poniéndolas en el de arriba. Como las siguientes dos. Las próximas dos. En el de arriba. Y ahora cogemos la gomita, a la que no le hemos dado doble vuelta. La sacamos con cuidado. Que no se nos parta. Y la ponemos en el primero de la derecha. Ahí. Ya tendremos hecho esta parte del candado. Esta. Ahora solo falta soltarlo. Vamos a empezar a deshacerlo por aquí. Y vais soltando todas las bonitas. Con cuidadito. No os lo recomiendo hacer de un tirón porque como son todas dobles vueltas, se os puede partir. Es mejor hacerlo despacio con el ganchito. Si se os engancha alguna, pues ayudaros de la mano. Pero muy despacio y con mucho cuidado. Y vamos a empezar a deshacerlo. ¿Veis? Estas se enganchan. Ahí. Ahí. Y sacamos esta. Ahí. Vale. Y esto nos va a quedar así. Mirad. Nos van a quedar dos partes sueltas por aquí. Y la gomita que le hemos dado una vuelta, por aquí. Esto luego lo tenemos que enganchar en el corazón. Así que lo dejamos en un lado. Y ya vamos a empezar a hacer nuestro corazón. Es muy facilito. Ya veréis. Cogemos el telar en la misma posición que estaba antes. Y vamos a empezar cogiendo dos gomitas rojas. Y las vamos a poner. Del primero de la derecha al segundo del medio. Otras dos gomitas rojas. Del primero de la izquierda. Al segundo del medio. Y ahora vamos a poner hacia abajo tres. Cogemos dos. Y las ponemos. Del primero al segundo de la derecha. Otras dos. Del segundo al tercero de la derecha. Y otras dos. Del tercero al cuarto. Y cerramos aquí. Poniendo dos gomitas del cuarto de la derecha. Al quinto del medio. Dos gomitas rojas. Del cuarto de la derecha. Al quinto del medio. Y repetimos en el otro lado. Hacemos lo mismo. Dos gomitas del primero. Al segundo al segundo de la izquierda. Dos más. Del segundo al tercero. Dos más. Del tercero al cuarto. Y cerramos. Del cuarto de la izquierda. Al quinto del medio. Con dos gomitas rojas. Y las ponemos ahí. Bien. Ahora vamos a coger una goma roja. Y aquí en el último. En el quinto del medio. La vamos a dar tres vueltas. La cogemos. Y vamos a darle a tres vueltas. Una. Dos. Y tres. Ahí. Que nos quede así. Y ahora vamos a hacer la parte del medio. Ay, perdón. No, no, no. Esta gomita. Que la hemos dado ahora tres vueltas. La sacamos. Que se nos olvidaba hacer la parte del medio. Vale. Para la parte del medio. Cogemos una goma. La damos doble vuelta. Y la ponemos. Del segundo al tercero del medio. Ahora cogemos dos gomitas rojas normales. Sin darlas doble vuelta. Y las ponemos del tercero. Al cuarto. Y ahora otras dos gomitas normales rojas. Las ponemos del cuarto al quinto. Así. Y bajamos gomitas. Y ahora sí. Le damos a una gomita roja. Tres vueltas en el último. Una. Dos. Y tres. Y la dejamos aquí. Vale. Ahora vamos a coger dos gomas rojas más. Y las vamos a poner. Del segundo de la derecha al segundo de la izquierda. Bajamos gomitas. Cogemos. Estiramos. Y metemos. Otras dos más. Del tercero al tercero. Dos gomitas rojas. Del tercero de la derecha. Al tercero de la izquierda. Y ahora aquí. Del cuarto al cuarto. Vamos a poner una gomita. Dada doble vuelta. Para que se nos quede así estrechito. Vale. Cogemos una gomita roja. La damos doble vuelta. Y la ponemos del cuarto. De la derecha al quinto. Ahí enganchadas. Muy bien. Me he equivocado otra vez. Lo he hecho mal. A ver. Vamos a quitar esta gomita. Que le hemos dado aquí tres vueltas. La vamos a quitar. Y vamos a quitar también. Las dos rojas que hemos puesto. Aquí del. Cuarto al quinto del medio. Porque esas dos gomitas. No son rojas. Doradas. O del color que estáis haciendo. Vuestro. Vuestro candado. Perdonad. Me he equivocado. Y ahora. Cogemos dos gomitas doradas. Y las ponemos del cuarto. Al quinto. Ahí. Ahora sí. Perdonad. Y volvemos a poner la gomita. A la que le tenemos que dar. Tres vueltas. Una. Dos. Y tres. La dejamos aquí. Y volvemos a poner la gomita. Nada. Doble vuelta. Del cuarto de la derecha. Al quinto del medio. Perdonad la equivocación. Pero ya está arreglado. Nos tiene que quedar así. Vale. Ahora. Vamos a coger. La parte que hemos hecho. Antes del candado. Y vamos a poner. Esta gomita. La que le hemos dado la vuelta. En el primero. De la derecha. Y cogemos. Estas dos partes. A ver. Abrimos por la mitad. Así. Y las colocamos. En el primero. De la izquierda. Que nos quede así. Vale. Y ahora vamos a empezar a. A enlazar las gomitas. Metemos por aquí. Apartamos la gomita. Que le hemos dado. Tres vueltas. Cogemos las dos doradas. Y las llevamos al de arriba. Ahora metemos por aquí. Cogemos las dos rojas. Que van a la izquierda. Y las llevamos. A la izquierda. Y metemos por aquí. Cogemos las dos rojas. Que van a la derecha. Y las llevamos. A la derecha. Así. Y ahora vamos a salir. Todo para arriba. Empezando por este lado. Cogemos las dos rojas de abajo. Las sacamos. Con cuidado. Y las metemos en el de arriba. Si os quedan tensas. Ya sabéis. Hacéis un poquito así. Apartamos esta gomita. Cogemos las dos rojas de abajo. Y las ponemos en el de arriba. Y apartamos esta gomita. Cogemos las dos rojas de abajo. Y las ponemos en el de arriba. Ahora tenemos que coger. Por el medio de estas. Las dos que van aquí. Al segundo del medio. Apartamos la dorada. Cogemos las rojas. Y las llevamos al segundo del medio. Y hacemos lo mismo por el otro lado. Apartamos todas estas gomitas. Cogemos las dos rojas de abajo. Las sacamos con cuidadito. Y las ponemos en el de arriba. Seguimos cogiendo las dos de abajo. Y el de arriba. Apartamos. Cogemos. Y el de arriba. Y ahora cogemos las que van al segundo del medio. Por aquí. Por el medio de la dorada. Cogemos esas dos. A ver. Ahora. Las sacamos. Y las llevamos al segundo del medio. Y ahora la parte del centro. Para la parte del centro. Vamos a coger una gomita dorada. Y vamos a hacer esto del candado. Esto de aquí. La vamos a dar cuatro vueltas en este ganchillo. Una. Dos. Tres. Y cuatro. La dejamos aquí. Y cogemos. Apartando esta gomita. Cogemos las dos. Del cuarto del medio. Levantamos. Y tenemos que pasar. La gomita dorada. A estas dos gomitas rojas. La vamos pasando así. Y cuando la tengamos pasada. Colocamos. Las dos gomitas rojas. En el de arriba. Nos quedará una cosa así. Vale. Seguimos cogiendo por aquí. Esta. Que hemos dado doble vuelta. Y la enganchamos. En el segundo del medio. Y ya tendríamos enlazado nuestro corazón. Ahora para cierre. Cogemos una gomita roja. Tenemos que meterla. Por el medio de todas estas. Por el segundo del medio. Por el medio de todas. Aseguramos de coger todas. Sacáis por aquí el ganchito. Engancháis una gomita roja. Tiráis despacio. A ver. Y la sacáis por el medio. Ahí. Cuando la tengamos. Cogemos por aquí. Enganchamos el otro extremo. Ahí. Y anudamos. Pasando la primera. Por dentro. De la segunda. A ver que se me ha soltado aquí. Abrimos la segunda. Y pasamos por dentro. Ahí. Y estiramos bien para hacer el nudo. Cuando esté bien anudado. Ya tendríamos hecho nuestro corazón. Y empezamos a deshacerlo. Empezamos por aquí mismamente. Vamos soltando todas las gomitas. Despacio. Así. Vamos sacando todas. Perdonad por el error de antes. Me he equivocado. Lo siento. Sacamos. Sacamos. Y sacamos. Ya podemos quitar el telar. Porque ya lo tenemos hecho. Al sacarlo quedará un poco pocho ahí. Pero bueno. Ahora lo colocamos. Sacamos las gomitas doradas. Estiramos para darle forma de corazón. Esta gomita roja si no la queréis. Por la parte de atrás. Metéis el ganchito por cualquier lado. Y la escondemos. Por ejemplo por aquí. La escondemos ahí detrás. Y ya no sale por delante. Escapado. Pero bueno. Damos forma de corazón. Así. A vuestro gusto. Y ya lo tendremos. Y esto sería nuestro candado corazón. Con su llave. Espero que os haya gustado. Suscríbete a mi canal para más vídeos. Darle a me gusta si te gusta. Comentadlo. Compartidlo. Y nos vemos muy pronto. En el siguiente vídeo. Saludos.